Muy buenas a todos familia, soy Putupin y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark familia y hoy vamos a hablar de los alters, de los segundos personajes, de los terceros personajes de cuando tú te haces un personaje y decides hacerte un segundo personaje o un tercero o un cuarto ya sea porque te apetece jugar con ese nuevo personaje que acaba de salir porque van a salir personajes nuevos o porque te apetece jugar simplemente, estás cansado de tu personaje principal y te haces un segundo o porque sabes la importancia de subir segundos y terceros personajes en este juego lo bien que va para algunas cosas como por ejemplo hacer las misiones semanales, etc. para conseguir estas fichas de una que son preciadísimas porque gracias a ellas conseguimos bastante orito que es la moneda pues que casi más vamos a utilizar para un montón de cosas y nos viene bastante bien además de que tenemos recompensas que podemos compartir con nuestro personaje principal además de que algunos tienen bonificaciones quizá para conseguir algún tipo de material está muy bien tener personajes secundarios, dos, tres personajes por cuenta, cuatro incluso puede estar muy bien, sin embargo os vais a topar con algo lógico no vas a poder repetir las islas, no vas a poder repetir estas rutas con las que subimos nuestro primer personaje esas misiones lilas son de cuenta, no se pueden volver a hacer con nuestro alter por lo cual subir al alter de nivel dices que voy a tener que estar cada día haciendo caos dungeon, guardianes y semanalmente la mazmorra bisal y rezar porque las recompensas de la torre también son únicas ¿no? y ¿qué vamos a hacer para subir? vamos a hacer eventitos que nos encontremos por ahí alguna cosita y tal porque esto también si os fijáis hay eventos y algunos dan cositas ¿vale? vamos a hacer esto solo y ya está ¿no? pues no, aquí os vengo a traer un par de cositas que podemos hacer con el personaje secundario para subirlo bastante rápido para esquipear incluso la historia y demás ¿de acuerdo? vamos a irnos primero al housing ¿de acuerdo? que en el housing vamos a tener una herramienta muy interesante que es la de transferir conocimiento eso nos va a servir para no tener que hacer el continente 1, 2, 3, 4, etc, 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 etc transferir conocimiento gente nos va a ayudar a varias cosas pero lo importante es que nos ahorramos mucho y podemos además avanzar más porque cuando tú llegas a determinado item level con tu personaje secundario con tu alter ¿vale? se te va a habilitar la opción vale, gracias, vale, muy bien en conocimiento, veis que aquí tenemos una pestaña que es conocimiento tenéis que habilitar esto en el housing ¿vale? tenéis que haber hecho el housing y tal y fijaros que yo tengo aquí esto transferencia de conocimientos en curso ¿vale? fijaros que te sale aquí un 10 y te sale aquí un 460 atentos ¿eh? a esto porque podemos traspasar el conocimiento de Verna con solo 10 de item level ¿vale? eso hará que nuestro segundo personaje lo podamos subir de una forma fácil hasta el nivel 302 ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar por algo más básico todavía que ya lo sabréis casi todos pero me imagino que lo sabréis todos pero yo os lo comento cuando llegáis a nivel 50 y acabáis todas las misiones de Verna ¿vale? todas todas las misiones de este continente las azules de mundo que llega un momento que se acaban y te mandan para otro sitio pues en ese momento en el transcurso de ese rato te van a enviar al correo vas a hacer como una misión que te van a enviar al correo una ficha de poder con la ficha de poder subes instantáneamente al 50 tu segundo personaje ¿de acuerdo? la ficha de poder te la mandan al correo la activas y cuando estás en el lobby en la selección de personaje te creas un nuevo personaje y luego sales otra vez al lobby y le pones lanzar ficha de poder ¿vale? y en ese momento ¡pum! el personaje sube al nivel 50 y acabará en Verna con todo completado ¿vale? y con objetos de nivel 302 de Tier 1 y a partir de ahí ya solo te queda subir ese ítem level pues haciendo más morros del caos etcétera 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 ¿vale? cuando tu personaje esté a 460 de ítem level como ha pasado con este segundo personaje mío que ya lo tengo subido a 460 podemos hacer una transferencia de conocimiento para así tener todo Rochendel completado y tal y como esto acabe de aquí dos horas voy a tener acceso a todo el contenido de tener Rochendel completado como por ejemplo la misión de segundo despertar como por ejemplo voy a tener las mazmorras del abismo desbloqueadas de Rochendel las mazmorras de caos de Rochendel etcétera ¿vale? esto es muy importante sí que es cierto que vale oro fijaros si yo quiero rushear el contenido de Verna en un personaje que me acabe de crear imaginaros que no no tengo el pase de poder y quiero utilizar esto para que tengan los conocimientos sobre Verna ¿de acuerdo? me cuesta 600 de oro para Rochendel creo que eran 1000 de oro para George son 1400 de oro para Phaeton son 1600 de oro es bastante oro pero luego con el tiempo te das cuenta que se consigue entre comillas fácil el oro ya haré una guía de cómo conseguir oro gente cuando sepa todavía más métodos os haré una guía de eso pero la cuestión es que gracias a esto vamos a rushear mucho contenido que también lo podéis hacer podéis pillar y oye yo prefiero hacer Rochendel entero hazlo ¿vale? yo prefiero pagar 1000 de oro y ya tener acceso al contenido ¿vale? entonces esta sería una de las formas en las que podemos pues por así decirlo subir a nuestro alter vamos a ver otra de las formas y os vengo a traer una forma que está muy bien que muchos quizás desconocéis y básicamente es la torre la torre que se supone que solo nos da recompensas una vez ¿vale? esa torre que nosotros completamos con el personaje principal y nos daba mazos de cartas y nos daba pociones de puntos de habilidad no sé qué que ponía que la recompensa solo se podía conseguir una vez sin embargo fijaros que ahora vamos a ir a esta torre y nos vamos a encontrar que la podemos hacer con nuestro segundo personaje y con el tercero y con el cuarto y con el quinto con el personaje que queramos gente vamos a poder hacer la torre y nos va a dar un montonazo de materiales de mejora de hecho está hecho para eso la torre en parte ¿sabes? para rushear un poquito nuestro segundo personaje ¿de acuerdo? vais a ver que es que es muchísimo lo que te dan ¿eh? no es que sea bueno te sirve un poquito no a ver hay que pensar que es que las islas estas ¿vale? todas las islas que dan un montón de materiales de mejora y demás son muchos y que muchos quizá os da pereza el que como no se pueden hacer las islas pues os va a costar un montón subir a vuestro alter yo apenas le he dedicado dos horas a este personaje y voy por 493 ¿vale? y ni siquiera ha acabado la torre fijaros esto familia fijaros todo lo que me dan aquí en la torre es una locura ¿vale? mirar cuantos saquitos cuantos cristales azules cuantos piedras de salto de armonía saquitos estos de piedras de armonía a tope ¿vale? y bueno los cristales de mil en mil fíjate mil tal mil vale es muchísimo 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 fijaros que sigue siguen dando mil 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 ¿sabes? o sea sacos de estos lilas etc otra vez mil y así hasta completar la torre nivel 50 nos van a dar un montonazo de materiales cuando nuestro personaje principal nos dan estas cosas en nuestro personaje secundario nos dan estas ¿vale? lo cual está muy muy bien porque vamos a poder subir muy rápido el alter no es la única forma gente de conseguir materiales de mejora para nuestro segundo personaje para nuestro alter ¿vale? por supuesto podemos hacer cada día un par o tres o cuatro de chaos dungeon las dos primeras son las que te dan materiales las otras dos te dan solo esto de aquí ¿vale? que es el fragmento de percepción luego os darán otro que es el azul etc ese fragmento lo podemos intercambiar en el NPC este por materiales de mejora también o sea lo mismo que hacemos con el principal también lo podemos hacer con el alter en este caso los guardianes también podemos hacer las mazmorras avisales una vez por semana si nos can entrados al cubo podemos hacer el cubo ¿de acuerdo? la torre nos da un montón de cosas también podemos comprar en el intercambio de liotropos de la tienda ¿vale? que es básicamente lo que viene siendo el mercader del clan vamos a llamarlo mercader del clan pero sí este mercader del clan nos va a vender también semanalmente según el nivel del clan fijaros yo tengo ahora mismo el clan no esto son las diarias este es mi segundo clan de hecho este es el segundo clan pero tenemos cuatro clanes como solo caben treinta personas por clan pues oye hemos hecho cuatro clanes y este alter es el el jefe del segundo clan ¿vale? entonces veis que vamos consiguiendo heliotropos cada fin de semana bueno perdón cada jueves nos envían un montón de heliotropos pues con esto sería tropos gente aquí podemos comprar cositas ¿vale? fijaros hay un montón de cosas que podemos comprar yo ya las he comprado se restablecerá en tres días ¿bien? y aquí podemos comprar estos cristalitos esto para mejorar los objetos etcétera lo mismo pasa con el barco si yo me voy al barco este que hay afuera de cualquier puerto una vez por semana solo vamos a poder comprar materiales de mejora me he ido afuera ¿vale? básicamente a mar abierto y esto lo podemos hacer desde cada continente nos vamos pues es igual si es en Luterania es igual si es en en Berna es igual si estás en Jorn o si estás en Rogendel o en cualquier sitio ¿vale? le das aquí a zarpar y siempre aquí al lado habrán unos barcos que te venden cosas pues uno de esos barcos te va a vender aquí materiales de mejora como veis aquí está por monedas pirata ¿bien? y la verdad que esto lo podemos comprar con el Alter y así subirlo de nivel de una forma fácil ¿de acuerdo? otro truquito es cuando acabas con cuando acabas con tu personaje principal muchas veces te sobran algunos materiales y intentar pasarte esos materiales a tu segundo personaje a través del almacén de elenco ¿vale? que bueno que era Sonami me sobran algunos materiales sobre todo me sobró cosas que no podía ni siquiera intercambiar ni nada que me las tenía que comer con patatas que eran los fragmentos estos de percepción que intercambiamos en el NPC ¿vale? esto de aquí con mi personaje principal tenía como 2000 entonces no los podía vender no podía hacer nada con ellos los tenía que tirar pues me los guardé y se los di a mi segundo personaje y mi segundo personaje básicamente vació la tienda con todos es una moneda realmente ¿no? que ahora os enseño todo lo que podemos comprar con esa moneda semanalmente ¿vale? igual que igual que lo del clan igual que lo del barco igual que este NPC todo funciona de forma semanal cada semana vamos a poder comprar estas cositas y así subir a nuestro segundo personaje ¿de acuerdo? fijaros aquí este NPC de aquí que tiene el gorrito de bruja pues aquí con estos cristales ¿vale? vamos a poder comprar pues diferentes cosas de tier 1 o si necesitáis de tier 2 pues os vais aquí y si necesitáis de tier 3 os vais aquí ¿vale? básicamente son varias de las formas de subir a nuestro alter pero es bastante fácil realmente gracias a la torre hacer las diarias también ¿vale? que también os dan cositas fijaros os dan cristalitos de estos o piedras de salto de armonía ¿veis? no es que sea muy difícil ahí lo tenéis y la petición de gremio pues también hacerla así conseguís heliotropos y luego las semanales ¿vale? semanales y diarias si queréis si no queréis perder tanto tiempo pues lo entiendo también ¿no? y luego otra cosita que tenéis familia es esto de aquí fijaros ¿eh? esto de aquí o también aquí le podéis dar la puerta del caos ¿veis? las horas a las que se abre esto y os dan cositas ¿vale? os dan cositas y esas cositas algunas os sirven para mejorar vuestro personaje por ejemplo si mal no recuerdo el barco fantasma si el barco fantasma ¿veis? según que barco te da materiales de tier 1, tier 2 o tier 3 esto para mejorar vuestro personaje pues cuando salga que está aquí ¿vale? esto es como un timer y aquí vemos cuando sale a ver pum bajamos bajamos y hasta que salga el barco fantasma vale pues nos sale o tarda un montón básicamente campos de pre madre mía pues pues nos sale hoy nos sale hoy pero bueno lo podemos dar aquí y en teoría aquí se supone que dice desde el 2 desde el 24 a las 11 no sé qué y bueno aquí lo ponía ayer ayer sí que salió el barco fantasma hoy parece que no hoy parece que no sale pero bueno es otra de las cosas que podéis hacer para mejorar vuestros personajes ¿vale? y básicamente eso gente básicamente esto ya no tengo como muchos más trucos para subir vuestros segundos personajes al margen de pues por supuesto los métodos un poquito más tryhard que serían la tienda en el F4 que ahora probablemente no funcione y este mantenimiento que podemos comprar materiales de mejora correcto o la subasta donde también vamos a poder comprar materiales de mejora y de esta forma pues también si queremos subir a nuestro segundo personaje ¿vale? pero esto es un poco más tryhard esto de pagar por subir no lo veo bien al final el alter es eso un personaje alternativo el tiempo lo vamos a dedicar principalmente en el primer personaje ¿de acuerdo? y aquí la cuestión es entrar diariamente hacer tus caos hacer tus guardianes ¿vale? hacer semanalmente tus avisales hacer tus diarias tus semanales eso sí que lo hago diarias y semanales y luego pasarte la torre gente pasarte la torre va a ser full clave y con eso pues poco a poco vas a tener el personaje subiendo y subiendo sin prisa ¿vale? así que nada familia espero que os haya gustado este vídeo espero que os sirva sobre todo el tema de la torre es lo que me hizo decidir hacer este vídeo porque son muchas muchas muchos materiales no es tanto como hacer todas las islas pero la verdad que es mucho y bueno oye yo tengo el personaje como digo con 493 y apenas juego entro hago las diarias las mamorras del caos y me salgo y los guardianes a veces es que ni siquiera hago los guardianes siempre fijaros que soy 500 y probablemente me sale que muchos guardianes no los tengo ni hechos ¿vale? mira este el legoros de hierro no lo tengo el vertus no lo tengo solo he hecho estos dos por supuesto no he hecho estos tampoco ¿vale? no se puede entrar no se puede entrar fijaros si te sale el texto este es que no lo tengo hecho ¿sabes? entonces como veis y así tu pablo tienes a 500 sí porque se consigue os digo de forma diaria tú lo dejas ahí y vas subiendo así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo like si así ha sido suscribiros para más y nos vemos en el próximo sean felices peace 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 Gracias.